Es que cada ser humano es único. Somos únicos. Para mí es como algo mágico. Es una parte mágica que hace que esos niños despierten una parte. Quiero adquirir conocimiento, quiero aprender, quiero ser mejor persona. Hoy o mañana salir a la calle y hacer algo por uno mismo. No volver acá que nos sirva como experiencia. Dancé toda mi vida y creo que si algún día no danzara, mi cuerpo lo seguiría haciendo con mi alma y mi imaginación. Se nos prepara como para un modelo de lo que tenemos que seguir y creo que la educación va más allá de eso. Yo me lo tomo con calma. Es la vida que me tocó vivir y yo voy a seguir para adelante. Más bien por darle el ejemplo a ella de que mamá pudo, con sus sacrificios, pero pudo seguir estudiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!